El día 29 de abril se llevó a cabo el evento celebrado Julio César Ibarra, El Niño de Oro, por el lanzamiento de su primer disco titulado Pensando en Ti, evento realizado en la Plaza Independencia, Plaza Principal, teniendo un gran número de asistencia y cerrando así con una tarde muy agradable. Julio César Ibarra Franco, nació el 4 de octubre del año 2000, hijo de Julio César Ibarra Mona y de Yerida Alejandra Franco Reyes. Platica su mami que Julio desde que estaba en su vientre cantaba junto con ella. Al llegar al jardín de niños, Julio tiene su primera participación con motivo del 10 de mayo, Día de las Madres. A los 6 años, Julio César gana el primer lugar en un concurso que la verdad causó sensación llamado Voces de Triunfo. Desde entonces, él luchó por salir adelante y a esta corta edad de 11 años ha tenido la oportunidad de compartir grandes escenarios con artistas de talla internacional como Alicia Villarreal, Pedro Fernández, Lucero, Luis Antonio López, el Mimoso, el señorón Lorenzo de Monteclaro y por supuesto nuestra paisana Cintia Rodríguez. Y hoy tiene el orgullo de presentar a todos nosotros y a toda la gente de Monclova su primera producción discográfica con temas inéditos, aptos para toda la familia. Julio César, conocido ya como El Niño de Oro, nos presenta su primera producción titulada Pensando en Ti. Julio César, conocido ya como El Niño de Oro, nos presenta su primera producción titulada Pensando en Ti. Julio César, conocido ya como El Niño de Oro, nos presenta su primera producción titulada Pensando en Ti. Julio César, conocido ya como El Niño de Oro, nos presenta su primera producción titulada Pensando en Ti. Julio César, conocido ya como El Niño de Oro, nos presenta su primera producción titulada Pensando en Ti. Julio César, conocido ya como El Niño de Oro, nos presenta su primera producción titulada Pensando en Ti. Julio César, conocido ya como El Niño de Oro, nos presenta su primera producción titulada Pensando en Ti. Julio César, conocido ya como El Niño de Oro, nos presenta su primera producción titulada Pensando en Ti. Julio César, conocido ya como El Niño de Oro, nos presenta su primera producción titulada Pensando en Ti. Julio César, conocido ya como El Niño de Oro, nos presenta su primera producción titulada Pensando en Ti. Julio César, conocido ya como El Niño de Oro, nos presenta su primera producción titulada Pensando en Ti. Nada más para decirle que mi madre es muy bonita Que no vaya a arrepentirse por dejarla tan solita A la mujer y al caballo les hace daño al olvido El hueco cambia del dueño y la mujer de marido Y unos allá al otro lado se andan pasando de vivo Muchas gracias